¿Cansado de estar atrapado por tres años y que no te traten como te mereces? ¡Libérate de Liberty y claro, rompe con esa compañía y haz el upgrade a T-Mobile! Te damos hasta $650 para saldar tu teléfono con esa otra compañía. Aunque esté bloqueado y también te llevas el iPhone 14 por la casa. Acostúmbrate a recibir más en la red 5G más grande y rápida en Puerto Rico y Estados Unidos. ¡Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Medio Tiempo Deportivo! Soy Giovanni Vega, editor de deportes del periódico El Vocero. Y hoy, el tema mandatorio, como en las últimas semanas, son los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, donde El Vocero tiene enviados especiales. Allí se encuentra Gabriel Quiles, después de que Joseph Reboira se encargó de la cobertura de la primera semana. Así que, bueno, vamos a ir resumiendo un poco la acción que ha acontecido en los últimos días, sobre todo ayer cuando Puerto Rico tuvo varias victorias, incluyendo medallas de oro. Yo creo que la más importante es la de Yasmín Camacho Quinn y la de Paola Vázquez. En las semifinales de los 100 metros con vallas, ambas se clasificaron a la final que se celebrará esta noche a las 9 y 10. Así que, en solo horas, Yasmín Camacho Quinn y Paola Vázquez estarán buscando subir al podio de los 100 metros con vallas de San Salvador 2023. Y desde el Estadio Nacional Jorge El Mágico González se encuentra Gabriel Quiles, quien nos ofrece detalles sobre lo que aconteció ayer, lo que estuvo viviendo en estos días con el atletismo y lo que se espera esta noche también en El Salvador. Adelante, Gabriel. Saludos, Giovanni. Mira, hoy estoy desde aquí, desde el Estadio Mágico González, donde se están llevando a cabo lo que es el deporte rey de esta justa centroamericana. Y hablo nada más y nada menos que el atletismo, que le ha dado hasta ahora 5 medallas para Puerto Rico. Y hablo de 3 medallas de oro y 2 de bronce. Así que comenzamos con la de oro de Luis Joel, que la logró y fue la primera medalla que lograron para Puerto Rico, quitando la sequía de más de 70 años sin lograr una medalla en salto a lo alto. Continuamos con Héctor Pagán, que ayer en la noche logró la medalla de oro tras llegar al primer lugar en los 5.000 metros y cerrar esos últimos 200 metros de manera espectacular, sorprendiendo a todo el mundo. De hecho, el estadio se quería caer cuando veía ese comeback, como decimos nosotros, de Héctor Pagán. Y por último, el último plato de anoche fue Aiden Owen, quien terminó los más de 8.000 puntos en Decathlon, logrando la medalla de oro. Y eso no es lo más lindo. Lo más lindo es que su compañero, Yair Soto, lo acompañará en el podio tras llegar en la medalla de bronce. Yair estaba vagando entre las posiciones de quinta y llegó hasta el octavo lugar, pero ayer enderezó y logró hacer un cierre de eventos increíbles que lo puso hasta en el tercer puesto. Y por último, pero no menos importante, Alisbeth Félix logró también la medalla de bronce en el salto a lo largo. Pero bueno, en lo que pasó ayer, Yasmín Camacho Quinn logró un récord que optaba de más de 25 años en los 100 metros con valla tras lograr 12.60 segundos en el evento. Y hoy estará aquí defendiendo la final y queriendo esa medalla de oro que tanto busca y la estará acompañando también la vallista Paola Vázquez, quien llegó segundo lugar en su hit con 13.22 segundos. Y está la posibilidad de que hayan dos medallas para Puerto Rico, porque Paola Vázquez la llegamos a entrevistar. Y eso fue lo que nos dijo, quiero una medalla junto a Yasmín Camacho Quinn. Y la final será hoy a las 9 y 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Pero también estarán más integrantes de la selección de atletismo de Puerto Rico cursando acá atrás en el estadio Mágico González. Y es que estará Ryan Sánchez buscando esa medalla de oro que se trazó para estos centroamericanos, ya que en los anteriores, cuando era un juvenil, logró la medalla de plata. Llegó segundo lugar en las semifinales de ayer. Y hoy estará luchando por la medalla de oro a las 8 y 10 de la noche. También estará el juvenil José Figueroa, quien está debutando y no tiene ni 20 años, y estará debutando aquí en los 200 metros a las 5 de la tarde en las semifinales. Y también estará Jerón Vega en martillo, Alisbet Félix en el Eptatlón esta vez, a ver si consigue otra medalla para Puerto Rico. Y Aziza Ayub, quien estará en los 800 metros femeninos en las finales aquí. Esta selección está plagada de jóvenes debutantes, tienen 20 integrantes debutando en los centros americanos, y en su mayoría integrantes que vienen desde los juveniles hasta el área de lo que es los torneos internacionales adultos. Algo que a Carlos Gullman, el entrenador de la selección de atletismo, le agrada porque sabe que está teniendo un proceso de cambio generacional y que lo están haciendo bien. Así que desde aquí seguiremos con las incidencias del atletismo y les digo que estén pendientes al vocero.com y a todas las plataformas del vocero porque les estaremos trayendo todo lo que pase de nuestros atletas en estos últimos días de atletismo. Así que saludos desde acá del Estadio Mágico González. Seguimos contigo, Giovanni. Gracias Gabriel por esa información. Ahí escucharon, Gabriel ha estado en contacto con prácticamente todos los atletas de la delegación de atletismo, incluyendo a Paola, incluyendo a Luis Joel Castro que ganó medalla en salto de altura, incluso con Yasmin Camacho Queen. Es importante destacar que Camacho Queen y Paola Vásquez compiten esta noche a las 9 y 10 de la noche. Yasmin Camacho Queen llega a este evento con el mejor récord, con 12.31 segundos. Era de esperar que Yasmin Camacho Queen rompiera ayer la marca del evento porque primero estaba muy lejano al rendimiento que tiene la puertorriqueña y segundo porque el nivel de las competidoras en San Salvador no es el mismo al que está acostumbrada Yasmin Camacho Queen en competencias, por ejemplo, de la Liga Diamante o de la World Athletics. Así que allí era el escenario ideal para que Yasmin Camacho Queen no solo clasificara semifinales, sino que también consiguiera una nueva marca para el evento de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Allí lo hizo con 12.31 segundos, la única que ha logrado pasar esa barrera de los 13 segundos, además de Yasmin Camacho Queen, es la costarricense Andrea Vargas con 12.91 segundos. Con ese tiempo llega hoy siendo aspirante a una medalla en el evento de los 100 metros con vallas, posiblemente plata, pero muy cerca de ella está Gracie Robles que se quedó a nada de bajar de los 13 segundos, cronómetro 13.01, ella es de Cuba, y Paola Vásquez, la puertorriqueña, entró a la final de los 100 metros con vallas con tiempo de 13.05 segundos. Así que Paola Vásquez tendrá hoy la oportunidad de convertirse en medallista junto a Yasmin Camacho Queen, dos puertorriqueñas en el podio. Vamos a ver si finalmente Paola logra subir a un segundo o tercer puesto, incluso un primer puesto que nunca se puede descartar a pesar del nivel de Yasmin Camacho Queen en este evento de las 9 y 10 de la noche. Paola Vásquez tiene mucha experiencia ya internacional, aunque son sus primeros Juegos Centroamericanos, estuvo en el Campeonato del Mundo de Oregón y clasificó ayer a semifinales en el segundo puesto. Así que vamos a aprovechar para escuchar un pedazo primero de la entrevista de Yasmin Camacho Queen. Ha sido un gran año para ti, tú eres undefeated, has won cada rato. ¿Cómo puedes explicar el tipo de suceso que estás disfrutando en el año 2023? Para mí, es simplemente hacer mejor que lo que yo estaba haciendo el año pasado, y tener un mejor mental en el rato. Así que, bueno, ganas, creo que viene con eso, pero ganas, no me estoy estresando por eso. La temporada regular, estoy usando todas estas bases de preparación para el mundo. Físicamente, estás mirando genial. ¿Cómo te sientes? Me siento increíble, sinceramente. Estaba relajando en la rato, sinceramente. Así que, bueno, todavía tengo más trabajo que hacer, pero eso va a salir de lo que no puede ser en el antes del mundo. Ahí estuvimos escuchando a Yasmin Camacho Queen conversando con la prensa puertorriqueña que se encuentra en El Salvador. Habló que se siente bien, que aunque su meta es el campeonato mundial de este año, obviamente representar a Puerto Rico siempre tiene un peso especial en su agenda y que lo está tomando con la seriedad de la camerita. Así que, se puede esperar mucho hoy de Yasmin Camacho Queen. ¿Quién sabe si incluso un nuevo récord para la competencia? Y definitivamente subir al podio. Les mencionaba de Paola Vázquez. No podemos pasar por desapercibida esta joven corredora. También se encuentra en el mismo evento de Yasmin Camacho Queen y promete para Puerto Rico una segunda medalla esta noche. Así que, vamos a escuchar lo que dijo Paola. Súper feliz, honrada de estar aquí hoy. Como dije anteriormente, tuve un problema en mí todavía hace nueve semanas. Así que, estoy súper feliz, contenta y bendecida. Gracias. Ahí escuchamos un poco de la entrevista de Gabriel Quiles con Paola Vázquez en El Salvador, en el Estadio Nacional Jorge El Mágico González. Así que, hay que estar atentos a estos eventos, pero una hora antes, a las 8 y 10 de la noche, Puerto Rico tendrá oportunidad también de conquistar medalla con el carolinense Ryan Sánchez en los 800 metros. Este es un evento en el que Puerto Rico ha acudido a múltiples eventos internacionales con mucha presencia. Wesley Vázquez, Andrés Arroyo y Ryan Sánchez eran, por lo general, una trilogía puertorriqueña. Esta vez solo está Ryan Sánchez en esta competencia. Así que, Ryan es la única esperanza de medalla en este evento. Y tiene el cuarto mejor récord de clasificación a la final. Quiere decir que tuvo el cuarto mejor récord en semifinales. El mejor tiempo clasificado a la final es del mexicano Jesús López con 1 minuto 44 segundos, 2.70. Adal Robán de San Vicente y la Granadidas con 1.45.95. El jamaiquino Tariz Roden con 1.46.20. Y entonces, Ryan Sánchez, el cuarto mejor tiempo de la competencia, con 1.46.59. Obviamente, estos tiempos no son un barómetro exacto de lo que podemos esperar esta noche. Los tiempos se hicieron en una semifinal en la que los atletas no rindieron al máximo porque no era necesario, sino que estaban buscando solamente clasificar. Así que hoy Ryan definitivamente debería estar mejorando esa marca si todo sale bien en El Salvador. 8 y 10 de la noche, Ryan Sánchez. De eso vamos a pasar ahora a hablar de Aiden Owens, el decatleta puertorriqueño que ganó oro ayer en El Salvador y de Yari El Soto que conquistó el bronce. Una remontada increíble de Yari El. En el último evento aseguró un empate que lo mantiene con la medalla de bronce en este evento. Yari El Soto terminó con 7.762 puntos, un empate con José Paulino. Mientras que Aiden Owens terminó con 8.281. 81 puntos. Esta es una marca para el evento, así que es el primer evento del ciclo olímpico para Aiden Owens. Se espera que si lo permite su calendario estén los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y luego en las Olimpiadas de París 2024 donde podría también ser una promesa de medallas para la delegación de Puerto Rico. Importante, el récord de Aiden es una marca para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nunca un atleta había conseguido tal cantidad de puntos y es la primera vez que se reparten dos bronces en la competencia y uno de ellos fue para Yari El Soto que de hecho fue compañero en la NCAA de Aiden Owens. De eso vamos a aprovechar y a pasar. Continuamos hablando de atletismo porque ha sido el deporte que ha reinado en estos días en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hablamos brevemente de Luis Joel Castro. Oro en salto de altura. Y este oro es importante porque Puerto Rico no ganaba una medalla de oro en el atletismo de Juegos Centroamericanos y del Caribe desde Mayagüez 2010 cuando hubo cuatro. Gabriel Quiles también conversó con Luis Joel y presentamos un extracto de esa conversación. Satisfecho conmigo mismo porque son metas que uno como persona como atleta se propone y entonces es todo lo que soñé es todo lo que visualicé así que me lo estoy gozando estoy más tranquilo obviamente estoy más relajado ya por fin se me dio mi primera medalla en unos Juegos Overall o sea para Puerto Rico y de oro así que le doy gracias a Dios le doy gracias a Puerto Rico por siempre creer en mí y pues estamos gozando. Esta es la evidencia de que mientras yo siga haciendo números hay Luis Jopalalgo obviamente tenemos todavía el resto de la temporada de verano tenemos un par de paradas en la Liga de Amantes tenemos el campeonato mundial que va a ser a mediados o finales de agosto y el Panamericano que va a ser en noviembre que ese sería el verdadero reto ya que noviembre ya sería el comienzo del año que viene así que tenemos ese reto de mantener la condición y el físico para el Panamericano. Ahí estuvimos escuchando a Luis Joel Castro Luis Joel que viene de unos Juegos de Barranquilla 2018 complicados que tiene 32 años y que aparenta estar en el pic de su carrera esta medalla de Luis Joel el carolinense es la primera en salto de altura desde que Gilberto Torres consiguió una por Puerto Rico en la edición de los Juegos de Guatemala 1950 así que son prácticamente 73 años los que Puerto Rico no había logrado una medalla en este evento finalmente Luis Joel la consigue y es de oro así que Luis Joel termina esta participación pero debe estar ya enfocándose en el campeonato del mundo y en los Juegos Panamericanos que de hecho ya tiene la clasificación otro que ganó oro ayer Héctor Pagan el barranquiteño se apuntó el primer lugar en los 5000 metros debo decir con tiempo de 14.07.17 en el segundo lugar Diego García de México con 14 minutos 11 segundos 12 centésimas una carrera espectacular en la que Héctor Pagan remató en la última parte se despegó de su competencia y el tiempo lo dice ganó por varios segundos en un evento que suele ser bastante reñido en la parte final así que Héctor le dio otra medalla a Puerto Rico que se añade también a la de Elizabeth Félix que fue la primera en hacerlo en salto de longitud bueno de esta forma resumimos bastante la acción lo importante es que hoy estén atentos a las 8 y 10 de la noche Ryan Sánchez compite en los 800 metros Yasmín Camacho Queen y Paola Vásquez compiten en los 100 metros con vallas a partir de las 9 y 10 de la noche ustedes atentos a elbocero.com para esta información para los resultados para lo que está sucediendo con los atletas puertorriqueños en esta última semana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 que culminan el sábado pero antes vamos a presentarles una entrevista que realizamos con nuestros amigos de T-Mobile quienes han permitido la cobertura del vocero en El Salvador y que también han apoyado a la delegación de Puerto Rico en el evento Y hacemos un paréntesis en la información deportiva para conversar sobre un dato bien importante la gente que está apoyando a nuestros atletas ya en la recta final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 la gente de T-Mobile y con nosotros se encuentra Lianet Dávila directora de Mercadeo de T-Mobile gracias por estar con nosotros Gracias por invitarme Oye ya estamos quedan pocos días lamentablemente de los Juegos Centroamericanos nos los hemos disfrutado ustedes ¿Cómo han visto ese desempeño de nuestros atletas? Pues como siempre nos dejan de sorprendernos el equipo de Puerto Rico el Comité Olímpico con nuevos deportes que se han añadido a rehusar de medalla un orgullo increíble y nosotros llevamos ya más de 10 años en este compromiso con el deporte con Puerto Rico con el Comité Olímpico apoyando a todos nuestros atletas así que siempre estamos mirando ¿verdad? que nuevos atletas están allá afuera que podemos traer apoyar para seguir traiendo esas medallas a Puerto Rico Ustedes ya son digamos que una constante en ese apoyo a la delegación de Puerto Rico desde Atenas 2004 desde Atenas 2004 en el famoso juego baloncesto ¿se acuerdan? de Carlos Arroyo con el Puerto Rico esas fueron las olimpiadas donde Team Mobile comenzó apoyando en ese momento éramos otra compañía éramos Suncom pero hemos seguido el legado del oficial deporte claro y algo que les da ventaja a ustedes apoyando a los atletas es que están conectados en muchísimos países ahora están en El Salvador pero en algún momento estarán en Santiago de Chile y también estarán conectados con ustedes eso es así no importa qué parte del mundo Team Mobile los mantiene conectados a la delegación a los atletas ya que contamos con cobertura internacional Roma incluida entre nuestros planes en más de 220 países sin costo adicional y eso es sumamente importante porque para que los atletas sientan ese apoyo de sus familiares del pueblo darles esa conexión es lo más que los mantiene a ellos motivados y seguir para adelante buscando esas medallas claro obviamente es un apoyo que necesitan ¿verdad? es bien importante para ellos y poderlo allí tener el apoyo de Team Mobile supongo que debe ser bien importante para su rendimiento totalmente para su preparación para así sentir ese apoyo y de sus familiares y todo ahí siguen sus rutinas también ven lo que están pasando no solamente se mantienen en la vida olímpica tú sabes en su mundo sino ven más allá de lo que está pasando con otros atletas las otras disciplinas también gracias a la conexión y estás mencionando a los atletas pero hay muchísimos puertorriqueños conectados con Team Mobile así que los puertorriqueños conectados a Team Mobile que son casi más de un millón ¿no? más de 1.3 millones de clientes bajo la marca de Team Mobile y muchos más bajo diferentes marcas pero sí somos la marca líder en telecomunicaciones en Puerto Rico en estos momentos muy orgullosos de seguir conectando a más puertorriqueños día a día así que toda esa gente también puede seguir a la delegación y la ha seguido durante estos juegos a través de los servicios de Team Mobile así mismo no solamente pues usando su celular para ver las plataformas sociales para ver el vocero que también estamos conectando a los reporteros del vocero desde allá sino que pueden ver este streaming de los juegos de lo que está pasando gracias a la conexión de Team Mobile bueno ya esto se está acabando ya quedan par de días para que se cierre se realice en San Salvador 2023 me imagino que de parte de Team Mobile hay mucho orgullo por todos los atletas mucho orgullo pero no se queda ahí porque vienen después los Panamericanos eso es en pocos meses después del mundial de baloncesto en China no esto sigue va para largo y como saben Team Mobile siempre va a estar allí apoyando a todos nuestros atletas y las Olimpiadas y la Olimpiada en París viene próximamente también vamos a estar ahí presente con nuestro apoyo al Comité Olímpico de los atletas en Puerto Rico bueno pues Team Mobile reafirmando su compromiso con los atletas de Puerto Rico que ya están en la recta final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de parte del vocero agradecemos también a Team Mobile que hizo posible la cobertura de nosotros en El Salvador y les invitamos a que estén conectados tanto a los servicios de Team Mobile como al contenido del vocero desde San Salvador 2023 gracias Cansado de estar atrapado por tres años y que no te traten como te mereces libérate de Liberty y claro rompe con esa compañía y haz el upgrade a Team Mobile te damos hasta 650 dólares para saldar tu teléfono con esa otra compañía aunque esté bloqueado y también te llevas el iPhone 14 por la casa acostúmbrate a recibir más en la red 5G más grande y rápida en Puerto Rico y Estados Unidos y trabajando las y ¡Gracias!